¿Qué pasa? Gaviota se fue herida. Y Santoveña está muy cerca. Se la estás poniendo en las manos. Estamos en deuda contigo, Margarita. De verdad, muchísimas gracias. Nunca lo vamos a olvidar. Sí, sí, yo le digo al licenciado Videgaray que pase a tu casa por los documentos. Así que Aarón lo solicitó para su abogado. Claro, se está preparando para cuando revisen sus cuentas. Pero no importa cuánto las maquille. Nosotros vamos a demostrar que Aarón es el único culpable. Entonces, lluvia se declaró el licenciado. Así es, amorcita. Cielo, ¿te conviene detener las demandas en contra de Rodrigo? ¿Por qué? Es mejor que las presentes después de que lo hayan sentenciado para que a los del gremio les quede muy claro que te deslindas del delincuente de tu primo. Amorcito, eres más inteligente de lo que yo pensaba. Poco, pero más inteligente. Te empiezas a parecer a mí. Vámonos. Ven para acá. Miss Franco, tiene una llamada por la línea 2. ¿Quién es, Dorothy? El delegado en Madrid, el doctor Santo Veña. Gracias. Bueno. ¿Gaviota? ¿Cómo está, doctor? Muy satisfecho. Sé de muy buena fuente que le está yendo muy bien en su nuevo empleo y eso me alegra. Parece que el doctor Olavarría está contento con mi trabajo. Eso me tranquiliza porque no lo estoy haciendo quedar mal a usted. Yo lo sé, Gaviota. Avellaneda quiere que los delegados de Madrid y Bruselas vayamos a Londres para darles apoyo. Es algo que se acostumbra cuando se presenta algo tan importante como la cumbre. Bueno, desde luego. Va a ser magnífico contar con ustedes. Gaviota, quiero aclararle algo. No tema que si viajo a Londres voy a molestarla con mis asedios. Doctor, ni siquiera había pensado en eso. La conozco bien y en su tono de voz sé cuando algo la incomoda. Por eso me atreví a tocar ese punto. Por favor, quítese de la cabeza que su llegada a Londres va a ser desagradable para mí. Al contrario, me va a dar mucho gusto volver a verlo porque tengo el mejor concepto de usted. Y siempre, siempre, doctor, le voy a estar agradecida por todo lo que hizo por mí. Me alegra tanto volver a escucharla y saber que está bien. Yo me siento contenta de oírlo, de verdad. ¿Un mes? Un mes, maldita sea. Un mes. ¡Maldito! No, 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 tranquilo. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. No. Estoy... Cálmate, Romero, cálmate. Es un mes, sí, un mes. Es lo mínimo que se requiere para investigar a la naviera, al personal de puertos, al de los buques que participaron en la transportación del tequila adulterado. Yo tengo mucha fe de que algún indicio tiene que surgir de las fechorías de Aarón. Yo tengo mucha fe de que algo se tiene que romper por alguna parte, se tiene que romper. Esa es la única manera de que Gaviote y yo quedemos libres de toda culpa. Ahora, lo grave es que si en este tiempo no se logra accesar a los archivos de Aarón, no habrá manera de probar que Rodrigo Montalvo es inocente. No te preocupes, papá. ¡Ya logré abrirlo! ¿Qué dices? Sí. Ahí están las pruebas que necesitamos para demostrar que Aarón Montalvo es un criminal. Sí, licenciado Soto. Salgo para allá. Aarón, acabo de reunirme con los contadores y con el gerente de finanzas. Tendrás que cerrar la empresa. Por favor. No tenemos un centavo ni siquiera para pagar los salarios. Estamos afrontando gastos enormes. La nómina de personal está devorando el fondo de contingencia. Lo más sensato es que nos declaremos en quiebra. No vamos a cerrar la empresa y mucho menos la voy a declarar en quiebra. Eso sería enterrarla. Aarón, está sepultada entre el gremio y ya se rumora que algo raro está ocurriendo aquí. Y cuando se enteren de la verdad, nos van a hacer pedazos. Tal vez la misma justicia no nos permita volver a operar y el CRT no nos ha garantizado que nos va a levantar la sanción. Lo harán cuando condena a Rodrigo. Y para eso no falta mucho. Precisamente ahora mismo tengo cita con mi abogado. Vamos a la agencia del Ministerio Público a demostrar la procedencia de mi capital y la relación de mis bienes. eso va a ser suficiente, suficiente para exonerla definitivamente al corporativo y a mí. Tranquilo, viejo. Ya falta poco. ¡Qué buena noticia! Tenemos que entregar la memoria USB de Aarón a las autoridades. No, 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 no. Recuerda que esta vez las cosas se harán a mi modo. Ya me contacté con un bufete de investigaciones financieras para que documenten el origen y el destino de los movimientos comerciales y bancarios de Aarón. De Aarón monta algo. Hoy mismo salgo de viaje. Pamela, pero eso puede llevar semanas. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero por otra parte, nos ahorraremos tiempo al presentar el desglose de sus cuentas secretas. Ahora sí, Aarón no tendrá ninguna posibilidad de defensa. Ninguna. Aarón no tendrá Aarón no tendrá en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Descansa en paz, hijo mío. Dios mío, te entrego el cuervo de mi Pachito. Recíbelo en tu reino y ten misericordia de él. Francisco, yo quería formar un hogar contigo. Ya sabes que esa era mi ilusión, pero tu egoísmo y tu ambición te perdieron. Hiciste mucho daño. Que Dios te perdone.